Ahora justamente la tarea que nos toca en este último trimestre del año es superar y alcanzar esa brecha que se tiene de vacunación. El estimado son 35 mil dosis de vacuna, para lo cual se proyecta tener alrededor de 12 mil 500, 12 mil 700 dosis aplicadas por mes. La estrategia que se está empleando tiene dos líneas de acción. Una es a través del puesto fijo, es decir, los establecimientos de salud, todos los establecimientos de salud tienen vacunas suficientes para seguir atendiendo y seguir aplicando la vacunación allí en el propio establecimiento. ¿Cómo? Primero hay un previo contacto o vía telefónica con el paciente, con la madre del niño que necesita la vacuna y se le cita para que pueda acudir de manera segura en un horario para evitar aglomeraciones dentro de los establecimientos. Las fechas, esa es la segunda estrategia, es salir del establecimiento y llevar la vacuna a colegios. Se ha coordinado a nivel central entre el MINSA y el Ministerio de Educación la disponibilidad de colegios donde se pueda implementar esta estrategia. Las fechas son los segundos sábados y segundo mes de cada uno de los últimos meses, perdón, segundo sábado y segundo domingo de los tres últimos meses del año. Es decir, en octubre tenemos sábado 10 y domingo 11, en noviembre sábado 7, domingo 8 y en diciembre sábado 12 y domingo 13 de diciembre. ¿Qué vacunas se van a aplicar? Las 17 vacunas de nuestro calendario de vacunación que protegen contra 26 enfermedades. ¿Qué vacunas se van a aplicar? Los dos 10 pesos Though pertenemos a comunicarunter pole con una nueva urea. Las 17 vacunas se van a aplicar.